Buenos días, mi nombre es Angel Lorena Sánchez, tengo 14 años. Muy buenos días, mi nombre es Marlin Daniela Tona Hernández y tengo 14 años. Buenos días, mi nombre es Ivana Andrea Castro, tengo 16 y Guabata Pumpera. Muy buenos días, mi nombre es Vanessa Alexandra Fontecha, tengo 16 años, en el municipio de Guabata, me siento orgullosa de ser de Santander, porque Santander es un municipio que nos lleva a los campos, las guayabas, el café, los campesinos trabajan con su orgullo para poder sacar todo adelante. Hula hula hu, hula hula hu, hula cintura dura dura, hula hu, hula hula hu, hula cintura dura dura. Como me castigue el movimiento, la numerza, no te saces la pena, agarrame por la jersey, mamis en la tesis, saliste la macesi, eres la candidata para que si estás expresi, muy exótica con la cadera tónica, siempre le junte porque quedo lleno con mamónica, bebelo de aquí pa' allá, bebelo de allá pa' acá, me sube la citólica y me baja la diatólica y rompale, rompale, rompete, rompete, rompale, rompete, 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 rompete. Es que bailando te bella y chula, este motor necesita ese culan. Hula, 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 esa bomba, hula, 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 hula. Hula, 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 hula ¡Gracias! 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 ¡Gracias!